Hola, soy Diego Magdaleno y voy a leeros un cuento titulado La ahorradora de agua. Lo escribió Miguel Ángel Carcelén García y ganó el primer premio de cuento infantil del X Certamen Literario del Agua, organizado por Emasesa Metropolitana. El cuento dice así. Cuentan los más viejos del lugar que no era del pueblo, que apareció un buen día después de una tormenta de primavera, como traída por los colores del arco iris por cuyos rayos, dicen otros, la vieron descender hasta plantarse en mitad de la plaza frente al ayuntamiento. Tal vez por eso la llamaron Violeta, por tener todavía polvo de ese color en las mejillas, cuando se presentó ante el secretario para anunciar su intención de aspirar a la plaza de jardinero que había sido convocada. Y el nombre de Violeta, si no era suyo, debió degustarle, porque cuando el hombre le preguntó los datos para rellenar la ficha, ella respondió, me llamo Violeta, Violeta Añil. Violeta Añil, apuntó el escribiente. ¿Lugar de nacimiento? Horizonte. ¿Qué nombre tan raro para una ciudad? Pensó el secretario antes de escribirlo. ¿Profesiones anteriores? La muchacha se quedó pensando un rato sin saber qué contestar, como pidiendo ayuda con la mirada, hasta que el buen hombre se hizo cargo de la situación y le preguntó lo mismo con otras palabras. ¿Has trabajado antes en algo? ¿Qué ha sido antes? Y entonces ella sí supo qué contestar, y lo hizo con mucho convencimiento. ¿Que qué he sido antes? Feliz. He sido feliz. Sí, feliz, pero ¿qué más? También he trabajado como ahorradora de agua. ¿Ahorradora de agua? Es la primera vez que lo escucho. ¿En qué consiste? En algo tan sencillo como enseñar a la gente a usar bien el agua. A no desperdiciarla sobre todo. El secretario ya no escribió tal respuesta porque no le pareció adecuada y dejó en blanco esa línea. Tienes que firmar aquí. Le mostró un espacio en blanco al final del papel. Violeta Añil tomó el bolígrafo y dibujó una flor del tamaño de un dedal en cuyo pequeño tallo brotaban dos hojas, una en forma de V y otra en forma de A. Cuando el alcalde leyó las dos únicas solicitudes para el puesto de jardinero, llamó al secretario. ¿Qué es esto? Necesitamos un jardinero, no una jardinera. Aquí jamás ha habido una jardinera. Es un trabajo que no pueden hacer las mujeres. Es demasiado pesado. ¿Por qué has aceptado su petición? Es que quieres que en nuestros jardines no haya suficientes flores porque quien ha de cuidarlas no tiene la fuerza necesaria para cavar la tierra y abonarla. El secretario miró un cartel que había en la puerta del ayuntamiento y le respondió. No, usted convocó una plaza de jardinería. No especificaba si para hombre o mujer. Así que Violeta Añil está en su derecho de pedirla. ¿Violeta Añil? La verdad es que el nombre no puede ser más indicado para cuidar flores. Pero mira esto. Aquí pone que no tiene experiencia. Mientras que Antón Nisón, el otro candidato, lleva años talando pinos en el monte. Él tiene mucha fuerza y ya ha trabajado con árboles. El secretario se encogió de hombros. Pero el alcalde sentenció. Creo que nos quedaremos con Antón Nisón para el puesto de jardinero municipal. Está más capacitado. Lo que usted diga, que para eso es el alcalde. Ahora bien, que esté más capacitado es algo que nunca sabremos. Dijo como sin querer el escribiente. Que sabía que al alcalde no se le podía llevar la contraria, pero al mismo tiempo sentía mucha pena por tener que comunicarle a la muchacha que no había sido elegida para el puesto, viniendo de tan lejos como venía, nada más y nada menos que desde Horizonte. Estás insinuando que mi decisión no es la acertada, se molestó el alcalde. Solo digo que no sabemos quién de los dos lo haría mejor, se explicó. El alcalde se carcajeó de lo lindo. Cuando consiguió parar de reírse, aceptó el desafío del secretario. De acuerdo, le haremos una prueba. Contrataremos a los dos durante unos meses y a cada uno le encargaremos que cuide un jardín diferente. Antón se ocupará del jardín de la plaza y la muchacha del que hay en el camino del cementerio. Al final decidiremos quién lo ha hecho mejor. ¿Te parece bien? El secretario iba a protestar, porque en la plaza había mucha agua, fuentes y un pequeño estanque con patos y varias estatuas muy bonitas de reyes y emperadores, mientras que en el jardín del cementerio solo había cipreses tristes, cipreses y más cipreses, ni una gota de agua. Con poco que se esforzara Antón, ya tenía el trabajo hecho. En cambio, la muchacha tendría que trabajar muchísimo para poder competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, el escribiente había conseguido que le dieran una oportunidad a Violeta, y eso era muchísimo más que nada. Así que se apresuró a transmitirle la noticia. Según le iba contando las condiciones, él mismo se daba cuenta de que aquella especie de competición sería muy difícil ganarla, y cuando Violeta Añil viera un parque y otro, repararía en que tenía todas las de perder. Para su sorpresa, Violeta no solo no se desanimó al comparar ambos parques, sino que mostró un entusiasmo exagerado, diciendo que en el parque del cementerio, el que le había tocado, había muchísimas más cosas por hacer, y que era un lugar lleno de posibilidades, y se puso manos a la obra enseguida. Lo que más me gusta del reto, aseguró, es que voy a poder poner en práctica todo lo que sé como ahorradora de agua. Estaba feliz, porque su costumbre era estarlo, y en eso había trabajado toda su vida, como le había contestado al secretario al rellenar la solicitud. Este se despidió de Violeta diciendo que, si le servía de consuelo, él había apostado por ella. Pero la muchacha no lo oyó, tan apasionada como estaba proyectando lo que haría en aquel rincón del parque, en aquella otra montañita, en ese hueco que estaba reclamando una fuente. No lo oyó, y no necesitaba ningún consuelo. Manos a la obra. En el pueblo, pronto se supo de la decisión del alcalde, y quien más, quien menos, eligió a su favorito. Podría decir que muchos se pusieron de parte de Violeta, pero mentiría. Y aunque esto sea un cuento, mentir no está bien. Podría decir que algunos pensaron que Violeta les daría una lección al alcalde y a Antón Nisón, pero no estaría diciendo la verdad. Y aunque esto sea un cuento, hay que decir siempre la verdad. Podría decir que solo el secretario apostó por Violeta, y no engañaría a nadie. La gente veía pasar a Antón Nisón, con esas espaldas anchas que tenía, y esos brazos como troncos, cargado de sacos de abono para las plantas y los árboles de su parque. Y se convencía de que la muchacha no tenía nada que hacer. Antón sacaba cubos y cubos de las fuentes tan próximas que había, y regaba a todas horas. Hasta instaló un sistema de riego por goteo, para que también por la noche la vegetación recibiera su ración de agua. En el otro extremo del pueblo, Violeta, con una sola regadera, intentaba apaciguar la sed de las flores que acababa de plantar. Era una competición desigual, o eso parecía, porque si tan desigual era, a cuento de que se encontraba Violeta tan feliz, soy una ahorradora de agua, se decía a sí misma, afanada en su labor. Y tengo que demostrarles a los vecinos que el agua, en su justa medida, es mucho más beneficiosa que a manantiales. Antón sudaba de tanto trabajo, cortaba las ramas de los árboles, que le parecían feas, y las metía en sacos que llenaba con las hojas secas que había quedado durante el invierno. Y la llevaba lejos, al campo. Volvía y regaba, y plantaba hiedra, que sabía que crecía con mucha rapidez, porque así tendría más verde en su parque al final del plazo impuesto. Y regaba, y cortaba el césped, y volvía a regar, y traía más abono, y volvía a regar. ¡Cuánto trabajo, cuánta agua, cuánto riego! Violeta Añil también recogía las hojas muertas en el suelo, pero en lugar de tirarlas lejos para que no afeasen el parque, las machacaba un poco y las usaba como abono de las nuevas semillas que había plantado, un montoncito para cada nueva planta, no un saco. Y plantó rosales, y adelfas, y campanillas, y setos de hortensias, a las que le iría muy bien la sombra majestuosa que proyectaban los cipreses. Y en cada ciprés colocó un nido hecho con la mitad de una cáscara de naranja seca rellena de algodón o de paja, porque sabía que eso atraería a los pájaros más pequeños, que eran los que mejor cantaban, y aquel lugar necesitaba algo de animación. Con su regadera se paseaba tranquilamente de hoyo en hoyo, y lo humedecía muy poquito. Era abril, y en abril aguas mil. Ya vendrían las lluvias y se encargarían de hacer su trabajo. En su parque no había posibilidad de plantar césped, porque se necesitaría muchísima agua durante todo el año. De manera que prefirió plantar algo que no precisase casi cuidados y que diera colorido, además de ser provechoso. Plantó girasoles, muchos girasoles, y en una explanada cercana decidió hacer un pequeño huerto, porque para eso no hacía falta tener mucha fuerza, y el agujero en el que pensó que se podría construir una fuente, al ver que era imposible, cabiló que podría dedicarlo a fabricar abono mediante el compostaje, que era ir echando allí los desperdicios orgánicos y removerlos de vez en cuando hasta que se pudriesen. Si hubiera sido más fuerte, podría haber retirado unas rocas que le impedían continuar un seto de bugambillas y, si hubiera sido más alta, podría haber podado algunas ramas sobrantes. El tiempo pasaba y el parque de la plaza se llenaba del verdor de la hiedra y el colorido de algunas flores que ya brotaban. El parque del cementerio, sin embargo, continuaba mortecino, porque lo que había plantado Violeta Añil crecía muy despacio. Antón continuaba regando y abonando, abonando y regando. Violeta imitó a Antón en una sola cosa. También instaló el riego por goteo en su huerto, pero, a diferencia del hombre, ella no malgastaba el agua de las fuentes dejando que discurriese a todas horas, sino que utilizaba la que se había ido almacenando en un gran depósito gracias a las lluvias y la racionaba con inteligencia. Violeta, hecho ya todo el trabajo pesado, se pasaba las mañanas de planta en planta hablándoles, limpiando con delicadeza el polvo de las hojas que brotaban, removiendo la basura del hoyo del compostaje y atendiendo a las niñas y a los niños que le llevaban cosas para echar en ese hoyo que se estaba convirtiendo en una atracción. La gente se reía de ella pensando que si no paraba de echar basura allí acabaría oliendo a los mil demonios. Pero ella, sin importarle lo que dijeran, animaba a todos para que le llevaran cáscaras de plátano, peladuras de patatas y de manzanas, cortezas de melones y de sandía, ramas secas de cipreses, flores marchitas, insectos muertos. La chiquillería se tomaba aquello como un juego y arrojaban al agujero aquellos desperdicios como quien arroja una moneda a una fuente, casi pidiendo un deseo. Violeta les prometió que, en pago a su colaboración, a cada nueva planta que fuera brotando le iría poniendo el nombre de cada uno de ellos y a tal fin colocó un cartelito de madera junto a cada semillero. Tras de días vinieron días y casi sin sentirlo, ambos parques sufrieron una transformación. Era hora de evaluar el resultado del trabajo de ambos competidores. El alcalde, que tenía muchas cosas importantes que hacer porque para eso era alcalde, no quería molestarse en ir a ver los parques, así que le dijo al secretario que podía darle el puesto definitivo de jardinero a Antón. ¿Cómo? protestó el escribiente. ¿Es que considera que lo ha hecho mejor que la muchacha? Por supuesto, la última vez que pasé por el parque del cementerio seguía tan triste como de costumbre. De todas formas, será mejor que me acompañe para hacer oficial el nombramiento de Antón Nisón. A regañadientes aceptó el alcalde y se pusieron en camino. Al parque de la plaza llegaron pronto y la sorpresa del alcalde fue mayúscula. No había nadie. El lugar donde siempre jugueteaban niñas y niños y donde los mayores se reunían a hablar de sus cosas ahora estaba vacío. Y no solo eso, sino que además no se veía color distinto del verde. Había hiedra por todos lados, ni una sola flor y el suelo era un barrizal por el que no se podía pasar. Eso sí, los patos estaban locos de contentos porque les encanta el barro. Lo malo era que no se podía adivinar de qué color era cada uno, ya que todos estaban cubiertos de lodo. Para colmo de males, aquello apestaba. Tuvieron que taparse la nariz porque el olor era insoportable. el tufo a caca de vaca no se podía aguantar. Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho Antón? Balbuceaba el alcalde, no dando crédito a lo que veían sus ojos. Y teniendo que salir corriendo porque una nube de avispas revoloteaba a su alrededor amenazando con picarle. Antón Nisón había utilizado la fuerza, pero no la cabeza. Había regado tanto que cuando llegaron las lluvias de abril el suelo estaba tan saturado de agua que se encharcó y se pudrieron todas las semillas con lo cual no brotó ninguna planta excepto la hiedra que crecía muy deprisa pero no tenía color y además atraía a las avispas. El estanque se había desbordado y había convertido el suelo en un lodazal haciendo flotar todo el abono que ahora olía fatal. Por eso la gente dejó de ir allí. No quería ensuciarse los pies ni escurrirse ni que le picaran las avispas ni tener que taparse la nariz. Los vecinos querían disfrutar de un parque no de una charca. Por si fuera poco el alcalde se dio cuenta de que las estatuas que tanto embellecían el parque habían desaparecido. ¿Quién las ha robado? ¿Cómo ha permitido a Antón que se las lleven? El secretario contuvo una risita. Nadie se las ha llevado lo que ocurre es que la hiedra las ha tapado y no se ven. ¡Qué desastre! Nos hemos quedado sin parques esto es una catástrofe. Se lamentó don Alfredo porque al alcalde como era tan importante siempre se le llamaba con un don delante. No tan deprisa señor alcalde todavía tenemos el del cementerio. ¿El parque del cementerio? Si Antón no ha podido hacer nada por este parque ya me imagino en qué estado se encontrará el otro. De todas formas el secretario lo convenció para que lo acompañara. Ya desde lejos observaron algo extraño. En el lugar en el que casi nunca había nadie ahora se adivinaba una muchedumbre. Las figuras más pequeñas correteaban de un lado a otro y las mayores formaban grupos aquí y allá y acuyá. Pero, pero, pero ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Se maravilló don Alfredo. Donde antes solo había tristes cipreses ahora se veía muchísimo colorido. Setos de hortensias blanquiazuladas rosales espigados campanillas verdimoradas violetas de distintos tamaños y girasoles muchos girasoles persiguiendo con el giro de sus tallos la luz del cielo. El aroma que se percibía a distancia resultaba embriagador y no solo no había que huir de las avispas sino que en su lugar mariposas multicolores y mariquitas adornaban el cielo con sus bailes prodigiosos al desplazarse de flor en flor. ¿Y qué decir del sonido? De las ramas de los cipreses brotaban melodías inconfundibles de jilgueros y ruiseñores que habían anidado en las cáscaras de naranjas. Una madre enseñaba a su marido el nombre de su hija en el cartel que había delante de una bugambilla. Un padre mostraba a su esposa el nombre del hijo mayor en el rótulo que vigilaba unos geranios y unos enseñaban a otros lo bien que olía el compost que se había formado gracias a la colaboración de toda la chiquillería. ¿Cómo podía tener ese aroma tan agradable algo hecho con restos inservibles? se preguntaban. Muy cerca los mayores discutían en el pequeño huerto sobre si era mejor regar poco o mucho las tomateras o si la variedad de pimientos que estaba a punto de brotar era de pico o italiana. Y así pasaba en el tiempo aguardando a que se quedara libre el terreno que Violeta Añil había allanado y delimitado con piedras no muy grandes para jugar a la petanca. Otros cuantos niños pintaban a su manera el depósito que había recogido el agua de las lluvias menuda transformación al alcalde no le salían las palabras de la boca y el secretario no cabía en sí de contento. La extrañeza de don Alfredo fue mayor al ver que el mismísimo Antón Nisón era uno de los que admiraban los hermosos calabacines que ya habían crecido en el huerto. ¿Qué me dice? quiso saber el secretario. Pues que el puesto de jardinera es para Violeta Añil sin duda. Dicen algunos que la muchacha había utilizado un truco para dar tanto color al parque del cementerio y es que después de cada tormenta cuando salía el sol y a continuación el arco iris ella corría hasta la línea del horizonte para saltar y encaramarse en el arco sacudiéndolo un poco de manera que el polvo de los siete colores se rociaba sobre su parque eso decían algunos pero nadie lo aseguraba a ciencia cierta el alcalde y el secretario reunieron a la muchacha y a Antón para comunicarles su veredicto casi ni hicieron falta las palabras porque Antón ya sabía que lo que había conseguido Violeta Añil era casi mágico mientras que él había estropeado su parque sin embargo todavía no se habían acabado las sorpresas esa mañana ya que Violeta dijo que no estaba contenta del todo con lo que había hecho puesto que si hubiera tenido la fuerza de Antón habría podido podar las ramas feas de los cipreses y podría haber retirado unas rocas que estorbaban así como construir una fuente e incluso unos bancos de madera o de piedra para que la gente pudiera descansar y colocar unas papeleras y allanar más terreno para que hubiera más espacio en el que jugar a la petanca y muchas más cosas a Antón le ha faltado mi delicadeza con las plantas mi previsión mi creatividad y mi experiencia como ahorradora de agua pero a mí me ha faltado la fuerza y la capacidad de trabajo de Antón de haber colaborado ambos ahora los dos parques estarían preciosos dijo Violeta Añil entonces quiso saber don Alfredo propongo que durante un tiempo Antón y yo nos hagamos cargo de ambos parques trabajando juntos de igual aprovechando lo que cada uno sabe hacer y aprendiendo el uno del otro así todos saldremos ganando la idea era magnífica todavía no era tarde para recuperar el parque de la plaza de ese modo la gente del pueblo tendría no uno sino dos lugares extraordinarios donde ir a disfrutar acepto se apresuró a decir don Alfredo de nuevo manos a la obra y en poco tiempo aunando esfuerzos tanto el parque de la plaza como el del cementerio mejoraron muchísimo y comenzaron a ser igual de frecuentados por los vecinos las ideas como ahorradora de agua de Violeta ayudaron a Antón a utilizar el tan necesario líquido en su justa medida no a usarlo a todas horas sin ton ni son antón ni son recuérdalo siempre no uses el agua sin ton ni son y ambos se reían de la musical ocurrencia no fue necesario terminar eligiendo a un solo jardinero debido a que un buen día o mal día según se mire después de una tormenta de verano Violeta Añil desapareció del pueblo unos dicen que la vieron caminando en dirección al horizonte hasta que logró alcanzarlo otros cuenta que la vieron subirse al color morado del arco iris que salió junto al sol al acabar el aguacero y subir 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 hasta perderse entre las nubes el secretario sin embargo pensó que sentiría nostalgia de su casa y se habría ido a ver a su familia puesto que ella necesitaba ser siempre feliz y en el pueblo lo había sido haciendo felices además a todos los vecinos lo cierto es que todos los girasoles del parque del cementerio del que los vecinos ya comían algunas pipas ese día en lugar de mirar hacia el sol miraron todos sin excepción hacia el arco iris algo insólito Anton Nisson se quedó con el puesto de jardinero habiendo aprendido muchísimo de Violeta y sabiendo que no por tener más fuerza que ella era mejor pero que no por tener menos sensibilidad era peor y esto que tan claro le quedó al nuevo jardinero se fue transmitiendo a todos los demás con el paso del tiempo los vecinos se fueron dando cuenta de que aquella muchacha que había estado durante unos meses con ellos Violeta Añil no sólo había ido a transformar un parque triste en un lugar maravilloso y colorido había sido sólo una excusa para mostrarles la importancia del uso correcto del agua que esa lección tan fundamental fue calando poco a poco entre todos lo probó que un buen día este sí que fue un buen día don Alfredo ordenó que se le hiciera una estatua bien bonita a Violeta Añil y se colocara en el parque del cementerio en el pedestal se grabó su firma una flor del tamaño de un dedal en cuyo tallo brotaban dos hojas una en forma de A y la otra en forma de V y a su lado la inscripción ahorradora de agua y dicen no sé si será verdad pero eso dicen que algunas veces cuando a alguien se le olvida que no hay que desperdiciar agua después de una tormenta con arco iris incluido al tocarse la cara se la encuentra manchada de polvo violeta dicen que es un recordatorio que envía de vez en cuando Violeta Añil dicen que es verdad y yo me lo creo